2 y 3 un reencuentro con músicos de primera talla salvadoreños entre ellos Oscar Olano, Germán Mangandi, Julio Pais, Juan Ramón Crespo, Chamba Rodríguez de los Mustangs, en fin, va a ser un reencuentro increíble, tienen quizás como unos 35 años de no estar en el mismo escenario, hoy van a tener la oportunidad de verlos y de escucharlos también, interpretar todos esos éxitos increíbles del pasado. Saludos.